No importa cómo hayas llegado en esta noche a esta congregación Hay alguien que te sigue viendo con amor, con valor No importa si tu esposo no te da ese valor Si tu familia no te da ese valor Si te menosprecian, te insultan Si han jugado contigo Si te sientes sucio o sucia por tu pasado No me interesa tu condición Hay alguien que puede restaurarlo todo en ti ¿Cómo puede ser posible que llegue a mi vida momentos de aflicción Que no puedo explicar Si estoy en las manos del alfarero ¿Cómo puede ser posible que la enfermedad llegue En el momento que menos lo esperaba Si estoy en las manos del alfarero ¿Cómo puede ser posible? Bueno la respuesta a esto es Por el barro Por la condición del barro ¿Por qué es lo que vamos a ver en esta hora? El alfarero para hacer una vasija necesita un buen barro Y un buen barro Tiene algunas características importantes Una de las características de un buen barro Es que un buen barro es moldeable No puede tener suciedad Tiene que estar uniforme No puede estar en una parte más rígida Más fuerte y en otra Más blanda o más frágil No, no, no El buen barro debe cumplir estas características Debe ser moldeable No tener suciedad De estar uniforme Y si es así Es imposible que el barro se rompa En las manos del alfarero Porque es un buen barro Así que si el barro se quiebra La culpa no es del alfarero La culpa es de la condición del barro Yo quiero que entendamos esto Amada iglesia Porque estamos en las manos del alfarero Y Job estaba en las manos de ese alfarero Tenía un dueño Era su hijo Dice la escritura Que Job Lo describe como un hombre rico Multimillonario Accionista Influencer Verdad Así lo describe la palabra No Job era rico Más que cualquier persona En esa época Pero No se describe por sus posesiones Se describe por su carácter Dice Era un hombre recto Temeroso de Dios Perfecto Apartado del mal Esa era la descripción de Job Eso era lo que identificaba Job Sin embargo el enemigo Llega delante de Dios Y le pide permiso a Dios Para afectar la vida de Job Para quitarle materialmente Lo que tenía Para asesinar incluso a su familia A sus hijos Y para llevar enfermedad Y Dios que hace Le da permiso A Job Pero le da permiso a Satanás Pero le prohíbe que asesine a Job Nada sucede en tu vida Sin que Dios lo permita Y no estarás al control De muchas cosas Que suceden en tu vida Pero como reaccionas Ante la tragedia Le das al diablo La soberanía De que el puede hacer contigo Lo que quiera No, no puede hacer contigo Lo que quiera Sin que Dios Primero le permita Y solamente puede hacerlo Dentro de los límites Que Dios le permite Así que si hoy Te está visitando La aflicción El dolor La crisis La enfermedad La pérdida de un ser querido Quiero decirte que Dios sigue al control Dios no es indiferente A lo que ha sucedido En tu vida No importa Como hayas llegado En esta noche A esta congregación Hay alguien Que te sigue viendo Con amor Con valor No importa Si tu esposo No te da ese valor Si tu familia No te da ese valor Si te menosprecian Te insultan Si han jugado contigo Si te sientes sucio O sucia Por tu pasado No me interesa Tu condición Hay alguien Que puede restaurarlo Todo en ti Que puede hacerlo Todo nuevo Eres importante Para Dios Los Gracias por ver el video